Oh, 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 pero vas a ir Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Mama, 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 suelta, mama, take Que te quede tan revuelta La estructura completa Que te baila, que te, para Puta, puta, puta Y dos, para puta Me quiero levantado de mis coquitos Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien su besito, bebé Taki, 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 no